Cinco minutos, la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social. El diputado Armando Reyes, en sustitución. Adelante. Yo fui el de la iniciativa. Ah, el ponente. Gracias, Consugenia, diputada, presidenta. Adelante. Legisladores, legisladoras, el Estado mexicano contempla que los adultos mayores cuenten con todos los derechos que se encuentran reconocidos, tanto en nuestra Constitución política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan. Como en el derecho internacional, los derechos humanos, ley federal de los derechos de las personas adultas, ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. México cuenta con el INAPAN, que es la institución de gobierno federal rectora de la política nacional a favor de los adultos mayores. Su labor consiste en procurar el desarrollo humano integral de todas las personas adultas mayores. A pesar de los derechos antes mencionados, las personas adultas mayores enfrentan una serie de problemas como son falta de protección y atención, maltrato, violación de sus derechos fundamentales, falta de oportunidades para continuar su vida de manera productiva, excursión social. Se encuentran en total abandono miles y miles de adultos mayores, falta de sensibilidad hacia ellos por parte de muchos sectores de la sociedad. Es importante reconocer que cuidar a las personas adultas mayores es una tarea árdua para las familias y representa dejar de lado sus actividades o abandonar su trabajo. De ello depende el abandono de las personas de la tercera edad, quienes sufren descuido, generando efectos devastadores como la depresión en su calidad de vida y en su salud. Una medida para resolver este problema es precisamente esta iniciativa que hoy ponemos a su consideración la diputada Mari Carmen, presidenta de la comisión y un servidor Armando Reyes Ledesma, ambos integrantes de esta Cámara de Diputados. A la igual manera, todos los diputados del Partido del Trabajo, el día de hoy presentamos ante este pleno esta iniciativa que es la creación de las estancias de cuidado de día de nuestros adultos mayores, con la finalidad de los adultos mayores y brindando servicios de calidad a este sector de la población tan importante que nos ha dejado mucha sabiduría a través de los años. Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida a una buena salud y en un entorno propicio, podrán hacer lo que más han soñado y valorado, vivir una vida como jóvenes. Es por ello que el Partido del Trabajo hoy pone a su consideración esta iniciativa de ley para que podamos contar con las estancias de cuidado para nuestros adultos mayores. Es decir, no va a costar más al presupuesto. Lo que estamos planteando es utilizar la infraestructura ya creada por el Seguro Social, que hoy cada vez va habiendo más adultos mayores y menos niños. Eso es lo que hoy ponemos a consideración de todos esperando contar con todo su apoyo, con todo su respaldo y sobre todo para que nuestros adultos mayores no sufran lo que hoy están sufriendo en nuestro país. Pido su apoyo a todas las fracciones parlamentarias. Hay diputados de Acción Nacional que ya manifestaron su apoyo, hay diputados del Partido Revolución Institucional que ya mostraron su apoyo, hay diputados de la fracción mayoritaria de Morena que ya mostraron su apoyo, del Partido Encuentro Social, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido MC. Ahora pido que todos nos sumemos por el bien de nuestros adultos mayores. Es cuanto, diputados, y muchas gracias por su atención. Gracias a usted, diputado Armando Reyes Ledesma. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen y a la Comisión de Seguridad Social para opinión. Tiene la palabra...